Este plan de ordenación de áreas históricas se ha revisado precisamente por un acuerdo de Izquierda Unida con el Partido Socialista al que obligó a esta revisión a cambio de apoyar la alcaldía del señor Aragüetes. Tiene que presentarse a aprobación inicial el plan de áreas históricas. Después de la aprobación de las DALS se presentaría esa… o sea, si ellos lo que proponen es que una vez aprobado inicialmente haya un debate, me parece bien. En primer lugar, apoyar una moción del señor Aranz es ir en contra del acuerdo para combatir el transfugismo que está firmado por el Partido Popular. Eso es clarísimo. O sea, el señor Aranz es un transfuga de definición. Es una persona que traiciona a sus compañeros de grupo y lo que pretende es, como venganza contra sus compañeros, que ahora se han vuelto sus enemigos, según él, pues intentar obstaculizar la labor de gobierno. O sea, justamente todo lo contrario de lo que acordó Izquierda Unida con el Partido Socialista para conceder la alcaldía al Partido Socialista. Que hagan lo que quieran. Yo se lo he explicado al señor Postigo, pero parece que no quiere entenderlo. Dice que ellos no tienen ningún acuerdo con el transfuga y que, por tanto, no es apoyar sus mociones. Pero si en una moción concreta resulta que ellos lo votan a favor, pues están faltando clarísimamente al pacto antitransfugismo, porque una de las cosas que establece es que no se apoyará ninguna iniciativa de los transfugas. Cada vez son más las voces que han, con sentido común y con racionalidad, están rechazando el aparcamiento en esa zona. Empezando por los propios gestores de otros aparcamientos, que dicen que tienen una ocupación que no justifica el que se haga otro. Por personas que valoran el patrimonio, como la propia Izquierda Unida, y que, por encima de todo, quieren que se respete ese espacio. Y que es lo que se acordó en el plan de áreas históricas, o sea, ponerlo como espacio protegido, parque público y, por lo tanto, que no cabe ninguna actuación bajo su suelo. El señor Postigo de siempre ha sido con una actitud claramente populista, que es la de todos los que han defendido el aparcamiento del salón. Siempre es una actitud populista, porque saben que hay mucha gente que se deja embobar con las grandes infraestructuras. Aragüetes fue un alcalde muy populista, o sea, a Aragüetes le gustaban esas, y el hecho es que quiso también hacer el aparcamiento del salón. Le encantaba repartir chorizo en las novenas de la fuencisla, de la mano del obispo, y esas cosas. Eso es puro populismo, el mezclar la religión con la administración. El encomendarnos a los ciudadanos a la Virgen de la Fuencisla, pues con todos los respetos, no nos parece que sea la actitud correcta de ningún político. ¡Gracias por ver el video!